Otro balazos en el cantante El sombre se estaba Y no se sabe volver Pero no se remanos nada Nuestro ya estaba entendido El sombre se estaba Tras el balazos en el cantante Los ritmos en el cantante El sombre se estaba Y no se lo 라 escolió Es como un vaso ¡Suscríbete al canal! 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 Y me voy a empezar Que mis soplones se volvían Es la original La original La original La original La original La original Y si cantamos esta que dice Que mis soplones se volvían